Marta me llamó a las seis a la española Solo para jugar, solo se sentirá sola Porque se va, se marchó, vuelto a Guadalajares El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie Donde empieza y donde acabará El destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola y no lo sé, estoy viendo amanecer Santa López Chile se despierta entre montañas Aquí retoja la guitarra y la 304 Un gato rebelde que anda medio enamorado La señorita rock and roll Aunque no lo ha contestado, es solo yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos Gracias por ver el video